Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama y bienvenidos a un vídeo de uno de los teléfonos que más ganas tenemos de probar, del cual ya tenemos cada vez más información y alguna de ellas oficial. Hablamos de un teléfono que a Miguel le gusta especialmente, como es el NoCinfon. Totalmente de acuerdo, la primera generación, soy uno de los mayores fans de la marca de ese primer teléfono, que pasado el hype creo que fue un teléfono muy muy competente y que tenía muy buenos argumentos para comprártelo. Y viene la segunda generación, que ya sabéis que está confirmado que va a llegar en verano, hablaremos de todo esto, y queda muy poquito y la realidad es que sabemos ya un montón de cosas. Así que hemos dicho, oye, vamos a hacer un vídeo para que tú también sepas todo sobre el NoCinfon 2. Bueno, vamos allá y vamos a comenzar con información oficial. Cosas que, por redes sociales, el propio CarlPay o quizá algunas notas de prensa que han ido compartiendo la compañía, nos redundan en decir, oye, esta información que te vamos a dar, por lo menos en la primera parte del vídeo, esto es ya grabó en piedra. Procesador. Esto es una de las primeras cosas que ya se habló, incluso CarlPay hizo un hilo súper extenso, hablando del Snapdragon 8 Plus Generación 1. Un procesador solvente, eficiente, que ya hemos analizado, que no es lo último de lo último y que estamos viendo que está poblando la mayoría de teléfonos de gama alta en 2023. Sí, la verdad que estoy de acuerdo. Lo están montando mucho. Entendemos que Qualcomm aquí ha rebajado precios de este procesador porque le sobraban existencias por un tubo y al final muchos fabricantes están sumando al carro. Ya la gente de Nothing quería hacer un teléfono más premium. Desde luego, si lo quieres hacer más premium, el procesador tiene que ir casi en primer lugar. Tienes que tener un procesador de gama alta. Y ese procesador, amigos, ya sabéis que una de las cosas que implica también es un mejor rendimiento fotográfico. Y evidentemente la gente de Nothing nos ha confirmado que vamos a contar con mucho mejor cámara que la generación pasada, que no era una mala cámara, tenía sus luces y sombras. Y mejoró con el tiempo. Y mejoró con actualizaciones. Además, mejoró a nivel de actualizaciones. Para que no se acuerde, el Nothing Phone 1 llevaba el IMX 766, un sensor muy utilizado, seguramente el más utilizado de esa generación, con muchos de sus coetáneos. Entonces, ya hablaremos al final de este vídeo cuál es nuestra posible apuesta, cuál es el sensor que nos gustaría o que queremos o que nos huele que podían montar. Pero a nivel fotográfico parece que sí que está confirmado que será mejor. De igual forma, el tamaño va a ser más grande. Va a ser más grande y esto es algo que igual no te gusta tanto. Yo personalmente me hubiera gustado que fuera más pequeño. Pero para un teléfono premium, tío, yo creo que tiene sentido esta estrategia. Si es más tocho, tiene que ser más grande. Tiene todo sentido. Ahora, con la mano en el corazón, ahí me das un teléfono premium pequeño y soy mucho más feliz. Pero sabes que eso es muy difícil. Eso es muy complicado y sería un poco absurdo por parte de Nothing. Pero el caso es que va a ser más grande. ¿Y cómo sabemos esto? Pues porque la gente de Nothing compartió, digamos, todo el trabajo que están haciendo para cuidar el medioambiente en el proceso de fabricación de este Nothing Phone 2 y nos dieron, nos deslizaron ahí detallitos que había que saber leer, que por eso yo estoy ahí muy al loro. Porque tú, si algo has tenido siempre, es una compresión lectora fantástica. Fantástica. La gente estaba diciendo, bueno, me van a contar la chapa de la sostenibilidad. Tú tienes dos cosas. Claro. Que tienes la capacidad de que el pelo rubio platino te quede bien, que las gorras empiecen a quedarte bien. Cuidado con esto. Y que tienes una gran compresión lectora. Esto es así, amigos. La vida tiene otros muchos defectos. Pero el caso es que en ese hilo de tuit, si leías entre líneas, aparecía información como esta. Nos dijeron que iba a ser el teléfono, que la pantalla iba a ser 0,15 pulgadas más grande. Con lo cual, sabiendo que el anterior eran 6,55 pulgadas, pues nos va a dar una información oficial que el Nothing Phone 2 va a tener 6,7 pulgadas de diagonal de pantalla, que es un poco lo estándar que hay en el mercado. Y que, bueno, hasta ahí pues ninguna sorpresa. Es lo esperable. Luego otra cosa que va a crecer, aunque puede que no tanto como esperabas. Recordamos que el teléfono primera generación tenía 4.500 mAh. Hablamos de la autonomía. Aquí ya han dicho que tendrá 200 mAh más. 4.700. Esto ya nos podemos imaginar cositas. Seguro que será un teléfono más delgado de lo que estamos acostumbrados. Será más ligero, por simple física. 4.700 mAh. Así que se aleja un poquito de esos 5.000 que son un poquito como el estándar en la industria. Totalmente de acuerdo. ¿Y qué más cosas sabemos de manera oficial? Pues que llega en verano y algunos recortes de pequeñas partes de atrás que nos ha ido compartiendo la gente de Nothing. Hasta aquí la información oficial. Ahora vamos con la información no oficial. Ah, vale. Digo, ¿dejas así el diseño? No, claro. No, claro. Pero es el recortito. El recortito. Claro. El recortito ahí que estaba… Que si la muesca esa… Que parecía una tapita deslizable. No podía ser. Y no podía ser. Aquí tenéis, amigos, porque se ha filtrado el render de este Nothing Fondos, que lo ha filtrado Onlix, que ya sabéis que es una fuente bastante fiable en esto de las filtraciones. Y, amigo, amigo, tienes que verlo dos veces, ¿eh? Sí, ojo, esto no es oficial, ¿eh? Igual luego nos lo comemos. Tiene toda la pinta de que sea así. Esto es así. Y a nadie le sorprende. Yo ya cuando vi ese cuadradito digo, hombre, pues sí, esto será una zona trasera y lo estáis viendo. ¿Qué cosas diferentes vemos? Por una parte, llama la atención cantos redondeados en lugar de los cantos planos. Podría tener sentido. El marco de aluminio y el diseño trasero se mantienen alterables. Cambian ligeramente. Hay algunos patrones lumínicos del sistema de LEDs que pueden cambiar, pero en esencia, cuando lo veamos, seguiremos reconociendo un Nothing. ¿El cambio será suficiente para que sea un teléfono distinto? Pues no lo sé. ¿A ti te hubiera gustado que el patrón, si esto se confirma, repito, te hubiera gustado que el patrón fuera diferente? Yo esto lo he hablado muchas veces. Yo creo que aquí Nothing toma una decisión inteligente, que es mantener la misma línea de diseño de la primera generación para que sea algo reconocible. Es que tú lo veas por la calle y digas, esto es un Nothing. Y creo que a la marca eso le hace falta. ¿Cuál es el problema? Pues que Calpey ha puesto varias veces el meme de la camisa con el S23 diciendo que era igual que el S22. Ahí se la va a comer, ¿eh? Claro, con el iPhone 13 diciendo que era igual que el iPhone 14. O sea, quiero decir, me parece bien que hagas esto, de verdad, yo lo respeto y creo que es la decisión correcta, pero entonces no pongas los memes de la camisa, chico. Eso del rollo, ahora podemos decirle, Cal, que no se te caliente la boca. Claro, el boquino, Cal, cago en la leche. Si vas a hacer el Phone 2 igual que el Phone 1, crack, no te tires piedras sobre tu tejado. Madre mía, se confirma, doble cámara. Sí, es una de las cosas que yo tenía dudas. Ellos siempre han apostado por decir que no iban a meter sensores de relleno, lo cual creo que es de valorar, y preferían, si vas a usar dos sensores, pues que haya dos. Ahora, un teléfono más premium, Carlos, igual nos hubiera gustado un teleobjetivo. Y es que ahora vamos con esto, nos hubiera gustado, ¿qué nos gustaría? ¿De acuerdo? Pero tenemos ya la información oficial, tenemos la información no oficial, pero que huele bastante a que tiran por ahí, y ahora vamos a jugar un poquito, vamos a tirar de imaginación y vamos a tirar un poquito a mojarnos el dedo, mirar para arriba, esto siempre me da un poco de ajo, lo de mojar el dedo para ver el viento donde viene. Pero claro, es que no estamos... Porque luego, ¿sabes lo que ocurre con esto? Cuando tú haces esto, ¿qué haces con el dedo después? Claro. Entiéndeme. Se seca rápido que hay viento, Carlos. Pero si hay viento, como en estas condiciones, yo me veo obligado a tener que hacer esto, que es como un poco asquerosísico. Un poquito, sí, un poquito de camisa. Precio, ¿cuánto nos gustaría? Porque aquí podemos decir, 500 euros, lo siento, no. Aquí oscilamos que debería costar, y ojalá cueste, en una horquilla que va desde los 700 a los 800 euros. Viendo la situación económica, creo que puedes subir incluso un poco más el teléfono. Yo creo, si tuviera que tenerlo en la piscina, yo digo que este teléfono va a costar 899, pero me gustaría que costara menos. Es una opción, aunque también te digo que la estrategia que está llevando la marca en este caso es la de vamos a romper el mercado todo lo máximo que podamos. Además, este teléfono ya va a debutar de manera oficial también en Estados Unidos, cosa que tardó unos meses la primera generación, y creo que no les importa ir a pérdidas en este teléfono. Luego, a lo mejor el Phone 3 sí que dicen, mira, chicos, aquí ya hay que ganar dinero, y empiezan a subir precios. Pero yo creo que va a estar entre 700 y 800 euros, e incluso me cabe un requisio de menos. ¿Sabes lo que pasa? Pero es que el Nacin Phone 1 tampoco fue muy barato. No, pero estaba bien en precio. Estaba bien. Y luego lo tiraron a los suelos en Estados Unidos. Sí, y luego ya volvió así. En Estados Unidos puede cambiar también mucho el tema de impuestos. ¿Qué más nos va a gustar, Carlos? ¿O nos gustaría que tuviera este Nacin Phone 2? El sensor de cámara que lleva, por ejemplo, el OnePlus 11 IMX 890. Creemos que es el mejor sensor para darnos un rendimiento fotográfico todoterreno, que es lo que necesita. Y a este precio. No estamos aquí pidiendo un sensor de una pulgada que quieras. Estamos siendo honestos y diciendo, estimando que vale esto, creemos que podrían meter perfectamente ese sensor porque debería incluirles. Dentro del apartado fotográfico también puestos a pedir. Esto ya tengo yo ciertas reticencias y ojalá me equivoque. El uso de un teleobjetivo. Parece que el gran angular estará confirmado. Me sorprendería que lo eliminaran. A mí me gustaría más que quitaran el gran angular y metieran el teleobjetivo. Ya, pero yo creo que eso nos pasa a gente como nosotros, que nos gusta mucho el tele. Pero yo creo que para gran parte del público el gran angular es más... Igual es más versátil. Más fotografía, paisaje y demás. Yo creo que les ayuda a mucha gente. Pero a nosotros nos encantaría que tuviera teleobjetivo. Totalmente. ¿Qué más nos gustaría? Bueno, hablando de la carga rápida en este caso, ya sabemos el amperaje, 4.700 mAh. Nos gustaría que la carga rápida estuviera entre 67 y 80 vatios de carga rápida. Cosa que no ocurrió en la primera generación, que tenía una carga, yo creo que era de 30 vatios, como mucho. Algo así no recuerdo ahora mismo. Pero estaría bien, ¿no? Que si haces un teléfono más premium, pues digamos que subas el nivel en todos los apartados. Sí, y poquito más. Esto es un poquito la información que sabemos. La información que se ha filtrado y lo que dicen los rumores. Y luego, por otra parte, las cosas que nos gustaría. Lo mejor de todo y lo más interesante es que tú en los comentarios nos digas tu opinión. Juan, ¿coincides con nosotros? ¿Crees que lo que decimos es más o menos correcto o puede ser pausible? Y sobre todo, ¿te está gustando lo que va saliendo en los fondos? A mí sí. Yo tengo muchísimas ganas de fondos porque a nivel de software, que esto no se habla tanto, lo están haciendo súper, súper bien. Así que nada, te leemos en los comentarios y nos vemos mañana con más vídeos aquí en Topes de Gama. Chao, chao. 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 Chao.